Estamos en un lugar prohibido Y te miro, y me miras amor Te pregunto que piensas, y me dices en ti y en mi Me veo que te sopas el pelo, mirándote al estrejo, mirándote a los ojos Una mirada entregada en un tiempo sin tiempo, y un semblante hermoso Y me dices, he pensado mucho en ti He soñado tanto así, que no imaginé Que me ha sido así, la entrega de mi amor Hacia ti Cumbia, cumbia, cumbia Estamos en un lugar prohibido, en busca de experimentar Donde se hace el pecado del amor, el tiempo nos hace esperar Y te miro, y me miras amor Te pregunto que piensas, y me dices en ti y en mi Me veo que te sopas el pelo, mirándote al estrejo, mirándote a los ojos Una mirada entregada en un tiempo sin tiempo, y un semblante hermoso Y me dices, he pensado mucho en ti He soñado tanto así, que no imaginé Que va a ser así, la entrega de mi amor Hacia ti Música 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 Música